Verónica Juárez. Muchas gracias. En principio comentar que ya cuando discutíamos la reforma constitucional en relación al artículo 19 desde el PRD habíamos fijado ya nuestra posición y así lo hicimos cristalizando nuestro voto en contra en virtud que nos parece que esta reforma la que se dio al 19 constitucional es una regresión a lo que significó la reforma constitucional del 2008 ya que el principio establecido de el principio de esta reforma la del 2008 fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia. Recordemos que se sumaron una serie de delitos, se aumentó el catálogo de los delitos pasando de ser la excepción la presión preventiva o oficiosa a casi normalizarle a nuestra constitución. Y hoy lo que estamos haciendo es eso. Pero aún más del Senado de la República nos mandan una minuta en donde hay unos delitos que ni siquiera discutimos en su momento. peor aún y nosotros hoy que nos encontramos ya en este marco de la concreción legal de esta reforma y en la cual plantea reformar no sólo el Código Nacional de Procedimientos Penales sino diversas leyes especiales. Seguimos diciendo que el impacto de esta reforma tendrá la incidencia delictiva la el impacto que podrá tener es difícil de estimar. Pero lo que sí sabemos es de que habrá violaciones a los derechos humanos. Eso sí lo podemos afirmar. Veremos a muchas personas privadas de su libertad sin ningún fundamento únicamente porque así lo determinan las leyes sin ninguna valoración siquiera respecto a su culpabilidad. Hay que recordar que esta al igual que otras reformas y consultas emanan de ofrecimientos electorales y seamos claros los derechos humanos no pueden estar supeditados al cumplimiento de una promesa de campaña. Ya hemos considerado esta reforma que esta reforma establecía la posibilidad de que incontables tipos penales fueran considerados como de prisión preventiva oficiosa ya que la enunciación fue diseñada de una manera tan abierta que pueden implicar muchos tipos penales y ampliar aún más el catálogo contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo quiero decir también aquí no queremos minimizar la circunstancia en la que nos encontramos en nuestro país en torno a la inseguridad. Sin embargo la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición de que quienes roban combustible quienes portan armas quienes cometen delitos electorales y los corruptos dejarán de serlo solamente por encarcelarlos un tiempo o que esta situación disiduará a quienes delinquen con ellos. Este el seguimiento a la reglamentación de la reforma al artículo diecinueve constitucional hubo originó distintas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por cierto tantas veces aquí de organismos internacionales que luego son comentados hasta en tribuna que México es respetuoso de lo que las resoluciones de la Corte Interamericana o que somos o que atendemos las recomendaciones que hace la oficina de la alta comisionada pero eso es una gran mentira si concretamos esta reforma y voy solamente a leer algo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que de conformidad con reiterados y constantes pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano la aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón de tipo de delito constituye no sólo una violación al derecho de la libertad personal protegido por la Convención Americana sino que convierte la prisión preventiva en una pena anticipada y además constituye una interferencia ilegítima del legislador en las facultades de evaluación que competen a la autoridad judicial a fin de que el régimen de prisión preventiva resulte compatible con los estándares internacionales en la materia su aplicación debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia tener en cuenta su naturaleza excepcional y regirse por los principios de legalidad necesidad y proporcional en este sentido la comisión reitera que la privación de la libertad de la persona imputada debe tener únicamente un carácter procesal y en consecuencia sólo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones y en ese sentido la corte interamericana hace un llamado al estado mexicano a derogar toda disposición que ordenen la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo delito es decir aquí nos dicen que hay que derogar todo lo que tenga que ver con la prisión preventiva oficiosa en este sentido y lo que ahora nosotros estamos haciendo es totalmente lo contrario es decir no atendemos esta recomendación sino al contrario vamos a legislar para normalizar la prisión preventiva oficiosa lo cual contraviene a todas luces a la garantía de los derechos humanos gracias